Estos estantes generalmente están llenos de cosas, pero por montones, y ahora no hay prácticamente nada. Bueno amigos, sean bienvenidos a un nuevo Tifón. El día de hoy estamos aquí con Akashan. Estamos bajo la lluvia y con paraguay, con bastante viento, porque en este momento se viene a Japón el tifón más grande del mundo. El cual es grado 5, algo que no se veía hace unos 60 años. Por lo tanto quisimos grabar un vídeo para mostrarles cómo se prepara la gente, cómo se vive la situación también. Así que vamos a estar mostrando eso y cómo también nosotros nos preparamos. El día de mañana va a estar más fuerte, así que vamos a estar mostrando desde el día hasta mañana que vaya a ser el punto máximo del tifón. Así que bueno, empecemos mucho. ¡Uh! Este vídeo me pareció un poco peligroso. Vamos a volver a la casa. Irreverente es su amigo Fabio Torres. Miren, de hecho este supermercado reforzaron las ventanas con cartones. Bueno, no es que vaya a proteger mucho, pero también para que no se vaya a destruir, ¿no es cierto?, con las cosas que pueden venir volando. Está empezando a llover un poco fuerte, así que yo creo que vamos a volver. Bueno, en todo caso ahora son las 12 del día. Se supone que a eso de las 8 de la noche más o menos va a llegar como el punto máximo del tifón. Así que ahí seguramente va a ser más peligroso este lugar. Oye, está super fuerte este río porque generalmente aquí no hay nada de agua. Este lugar siempre está como seco. De hecho, si se fijan hay un graffiti porque a veces baja gente aquí. O sea, antiguamente, claro, ese graffiti no estaba completamente inundado, ¿no es cierto? De hecho, miren, como pueden ver está lleno de palomas y animales que yo creo que tienen miedo, ¿no es cierto? Pero ni siquiera se escapan porque están más preocupados de, obviamente, el tifón que de la gente. Están mostrando algunos videos que mandaba la gente de cómo se ha ido destruyendo. Y como pueden ver está bastante fuerte, miren. Está en distintas como regiones de Japón. Miren, este es el tifón en vivo. Miren el porte de este tifón. Es como más grande que todo el país entero. Me va a pasar el centro del huracán justo cerca de Tokio, al lado donde vivimos. Bueno, vamos a ir a comprar las provisiones porque, según me decía Akachan, podía hacer que nos quedáramos sin comida. Y como está tan fuerte esta cosa. Así que, bueno. Miren, a todo esto, miren, hay comida. Alguien dejó comida, por si uno no tiene. Para las ratas. Como pueden ver, están en todas partes como tapeando las ventanas con seguridad porque se pueden romper. Estamos aquí en una tienda de tecnología. Están todos los lugares iguales. Y bueno, ahora pasamos a comprar en el supermercado las provisiones para la semana. Y fíjense que está todo vacío. No sé si alcanzan a ver como los estantes. Me siento así como si estuviéramos en Venezuela. Está increíble. La gente viene como por montones y se están llevando prácticamente todo. Así que vamos a agarrar lo que podamos. Akachan está aquí comprando las provisiones. Que esa sea nuestra última comida en meses. Espero que no. Oye, no hay nada, pero ¿qué es esto? ¿Qué vamos a llevar? Miren, está completamente vacío este supermercado. Wow, galletas Super Mario. Yo creo que esto necesitamos para sobrevivir. Estas tienen calorías. Tienen muchas calorías, así que podemos sobrevivir solamente comiendo esto. A ver, vamos a pasar al supermercado. Aquí siempre venimos. Y bueno, como podemos ver, se lo llevaron todo. Todo. A esta bachina le vamos a poner alimentos básicos. Porque a lo mejor tenemos que ir a la zona segura. Que es un colegio que hay como cerca de acá. Donde es como súper seguro y nos podemos refugiar. Así que lo que tenemos acá adentro es comida, cepillos de dientes, crema. Como cosas básicas que no pueden quizá ver allá. Miren, esto que estamos viendo acá es una simulación hecha en computador de cómo se va a destruir la ciudad. Esto es como todo lo contrario a lo que pasa en Chile cuando tratan de calmar a la gente. Aquí como que recrean por computador cómo vamos a ver Tokio. Aquí, esto es Tokio, mañana. O sea, si esto es real, parece que en verdad va a estar un poco terrible esto, como me estoy asustando yo. Estaba viendo que Tele13 catalogó este tifón como nivel de amenaza dragón en la escala de One Punch Man. O sea que se viene súper potente. Igual es súper otaku el community manager que tiene, ¿no? Bueno, no sé si alcanzan a escuchar, pero el vento está súper fuerte. En este momento está como pasando justo el huracán por Tokio. Y bueno, por lo que se están mostrando en las noticias, como que ya están como varias zonas que ya se están como destruyendo. Y aquí igual ha sonado mucho como las ventanas, así que igual estamos como preocupados de que vaya a pasar algo. Sí, esta casa, sobre todo las casas japonesas en general, no sé si han visto como a ninguno como Doraemon como que estén en chapneas de papel, entonces no son como demasiado fuertes. Así que esperemos que no pase nada. Con el pasar de las horas comenzaron a salir algunos videos de cómo fue quedando Japón con el paso del tifón. Y realmente hubieron demasiados destrozos, sobre todo en trenes, en muchísimas casas, en automóviles y muchas personas también afectadas. Tengo que decir que los videos son realmente impactantes. No, 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 no. Pero bueno, afortunadamente el área de Tokio, que es donde nosotros vivimos, no ha sufrido mayores daños, ya que la ciudad está súper bien construida y debajo tiene un sistema de túneles que drenan todo el agua que cae, así que es muy difícil que se inunde acá Tokio. Y de hecho me impresiona lo rápido que se recompuso la ciudad porque han pasado solamente un par de días y como pueden ver el tráfico ya funciona completamente normal, la gente está yendo a su trabajo. De hecho, acá chance fue el trabajo, por eso no está ahora conmigo. Y es realmente sorprendente eso, lo rápido que se pudo recomponer todo y que a pesar de lo fuerte que fue el tifón, está todo funcionando de manera normal y no hubieron daños tan tan graves como podría pasar yo creo en otro país. Pero bueno amigos, este fue el pequeño vlog de cómo fue la experiencia del tifón acá en Tokio. Les quiero contar que he estado trabajando en unos videos que se vienen increíbles, de hecho en un par de días voy a subir la segunda parte del video de Taiwán que está increíblemente maravillosa. Y también los quiero invitar a que me sigan en mi cuenta de Instagram porque de hecho me invitaron a conocer a Will Smith a un evento de YouTube. Así que voy a estar siguiendo una historia súper interesante a Instagram para que me sigan que es Fabio Torres CL. Recuerden estar atentos al canal, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y nos vemos en un par de días solamente en otro vlog irreverente a su amigo Fabio Torres. ¡Suscríbete al canal!